Primero que nada, muy buenas noches. Queremos felicitar a mi compadre, el señor Alejandro Avilés Sonido Cumballa, por su 22 aniversario. Soy Alberto Hernández, desde el 99 lo estamos apoyando a mi compadre. Le deseamos mucha suerte y muchas felicidades. Hola, ¿qué tal mis amigos? Los saluda el SPA y quiero mandar un saludo para mi gran amigo y carnalito, el señor Alejandro Avilés Sonido Cumballa. Quiero decir que yo sigo a Sonido Cumballa desde el 2006. Lo considero uno de los mejores sonidos en la Unión Americana. Felicidades en su 22 aniversario, Alejandro Avilés Sonido Cumballa, el que representa a los sonidos en la Unión Americana. Mi nombre es Samuel Fabián, pasando a felicitar a mi gran amigo Alejandro Avilés. Muchísimos años de seguirlo, andar en este movimiento sonidero. Felicitándolo por su 22 aniversario, uno de los mejores sonidos que existe aquí en la Unión Americana. Toda la gente apoyándolo en su 22 aniversario. Que todo le vaya bien, que todo salga bien carnalito. Muchas felicidades a todos los que te siguen, compañeros de corazón. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina Luna, él es mi esposo Pedro. Y nada más queríamos felicitar a Alejandro Avilés por su 22 aniversario. Él sabe que estamos con él, que siempre lo hemos apoyado. Y que desde hace mucho tiempo lo seguimos, desde el 2003. Y para nosotros es muy bonito que él haya cumplido muchas cosas de sus metas que yo sé que también aún le falta más. Y le deseamos la mejor de la suerte. Sabe que siempre somos cumbaleros. Este donde esté él, siempre vamos a ser cumbalas de corazón. Mi Alex, pues muchas felicidades en tu 22 aniversario. No te puedo decir nada más, más que mucha suerte mi carnalito. Y ya sabes, donde estés, siempre te vamos a apoyar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es el infamoso Chido Junior. Hoy en este día quiero felicitar a mi gran amigo Alejandro Avilés Sonido Cumbala por su 22 aniversario. Le quiero desear que siga cumpliendo muchos años más. Y una de las razones que yo empecé a seguirlo fue porque es una persona muy humilde. Me gusta, desde que yo lo escuché, me gustó su estilo. Y soy cumbalero desde el 2004. Y hasta ahora, y espero que sean muchos años más. Mi nombre es Elinquieto Vázquez. Quiero felicitar aquí a mi amigo Sonido Cumbala por sus 22 aniversarios en este día. Que siga cumpliendo más para que tengamos cumbala para mucho tiempo. Soy cumbalero de corazón desde el 98. Mi nombre es Lupita Arzuna y yo conozco a Cumbala desde el 2011. Y para mí siempre ha sido una persona súper buena gente. Me encanta como anima y hoy en su 22 aniversario quisiera felicitarlo y espero que sigan apoyándolo. Siempre lo he dicho que Cumbala es y será mi sonido favorito. Gracias. Hola, ¿qué tal mis amigos? Yo soy Edgar Ochoa y les presento a los adictos al texto. Mi buen amigo... El Bacon. El Manny. La Coneja. Héctor. Nosotros somos el huevo técnico de Sonido Cumbala y le queremos dar feliz aniversario de Sonido Cumbala hoy en sus 22 años de trayectoria. Muchas felicidades. ¡Feliz aniversario! ¡Felicidades! Soy Emilio Bravo. Estoy apoyando al Sonido Cumbala de Alejandro Avilés desde el 2008. En el Mundo Sonideros le estamos felicitando para sus 22 aniversarios ya más de dos décadas. Cumbalazo perrón. Bienvenidos a nuestro 22 aniversario dedicado a mi hermano Alberto Avilés. Que en paz descanse. A mi familia, a mis amigos y a todos mis cumbaleros y cumbaleras de esta y de todas las generaciones. Y por supuesto, a mi staff técnico, los adictos del texto. La historia comienza en el año de 1992, cruzando la frontera hacia los Estados Unidos, buscando el sueño americano. La meta era cumplir mi propio sueño. El sueño llamado Sonido Cumbala. Sonido Cumbala. Que desde el año 1995 hasta el día de hoy, seguimos hacia adelante, conquistando corazones, con nuestro propio estilo y frases propias que internacionalmente empiezan a sonar. Y ahora, vamos a bailar. Pero ahora, la meta es ganarme un lugar entre los mejores sonidos de la historia. Sabemos que no será fácil, pero tampoco será imposible. Daríamos todo por el todo, como lo hicimos desde el principio. Hoy por hoy, somos el sonido que representa a Nueva York. Porque mis cumbaleros, Sony serán mi mayor inspiración. Porque juntos, lograremos la meta más difícil de nuestra historia. Ladies and gentlemen, señoras y señores, damas y caballeros, bienvenidos a este gran espectáculo. Con el sonido, con el sonido. Estamos listos hoy. Bala, Alejandro. Vamos a ir, caballeros. Primero que todo. Y como se encuentra la banda, a ver que se escucha ese grito. Una, dos, tres. Banda, compañero, que se escucha ese grito con huevos. Señoras y señores. Chimalhuacán, que hoy nos acompañan para la gente de Atletico Puebla. Chilhuacán, que hoy nos acompañan. Bienvenidos a esta fiesta. Con esta melodía, no queremos que nadie se me quede sin bailar. Y con esta canción, no queremos que nadie se me quede sin bailar. Venga la cumbia, señores. Y todos son, 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 son bailar. Suena. Suena. Es lo más para que lo bailes hoy. Venga la cumbia. Dice. Ajajajai. Para que lo bailes hoy. Oye, oye. Joker con. Llegó mi chamaco Inés. Allá. Desde Conejo. Esa noche, cumbana. Son. Llegó mi chamaco Inés. Cogeno. Cien por ciento, cumbanero. Gracias. Para mi chamaco Inés. Siempre cumbana. Gracias. Para mi chamaco El Paso. El Mickey. El Spy. San Jerónimo Calderas. Hoy con ese padrino. Gracias. ¿Cómo dicen? Y esa va para mi chamaco. El Pinky. Los Changuetes Blue. Fin de espera. Fin de semana. Tocando en la noche lo mejor de. Aquí iniciamos. Se siente en el alma. Dice Alejandro Viles. Bailo. Que merecen una mesa redonda. Habla de tambor. Y una corona. Me enloquece. Dice por todas esas perronas. Esos cuantos dejados. Ahí están las estrellas del éxito. Esa es Zondra. Esa es mi pal. Y se vengan para Príncipe. Barquito Splay. El Dip, Interco, Emilio. Cumbia. Emilio Bravo. Juanito. Suena que suena. Vengan para Chapulín. Loca. S.B. Serra. Para Chanaque. Es Lid. Todos que pasaron hoy. Sombra, USA. Familia Convisa. Ahora por completo. Y es como a Milo. Más por la cerveza solo tomado como de. Extraña España presente hoy. A ti le voy a hacer favor. Un balazo para mi chamaco. Y para bailar como se debe. Aquí iniciamos. Sonido con mala. Eres un chingón. Te apoyamos en corazón. Todos los chamacos. Todos mis chamacos. Latin Boys. Los latin boys. Boys, 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 boys. 103 presentes. Que atraviesan el hueso. El hongo detective. El Snoopy, Chucky, Dambuco. Chiquita. Joby Junior. Para pirañas. Ese perico. Peter Sancito y el Mickey. Venga para masco. De pueblo. Ese payaso. Hasta la maldita prisión. Todos mis chamacos. Latin Boys. Esa noche. Suave. Muchos nos olvidan. Muchos nos envidian. Muchos nos odian. Nos vale madre. Nosotros. Haciendo historia. Y se vengan los famosos. Famosos gansos. Uno y dos. Cuando se me borra por completo la razón. Más por las cervezas solo he tomado como veinte. Pero es que escuchaba que le voy a hacer favor. Aquí iniciamos hoy. De la chuta no bailas como se debe. Esa es la música. Suave. Ya venimos. Con la organización. Estrés y el éxito. Vengan los amores. Vengan los amores. To. 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 Amores. Ahora que no bailes hoy. Vámonos. Ahí está para. Estrés y el éxito. Andrés Peluccio. Sonido Santana. Delizar. Sonido Yamaya. Los compadres del sabor. Sigue. Comandazo para ellos. Comandazo. Comandazo para ellos. Comandazo para ellos. Oigo mi chamaco la Trevi. Ese camarón. Niños malos placentes hoy. Comandazo para ellos. Ahora que lo bailes. Esto dice así. De mi casa me salí. De mi casa me salí sin permiso. Con Alejandro Viles. Tiene un compromiso. Desde mi jefe con Árigo. Mi chamaca de Neidez. Ya presenta este aniversario. Delphina Sofía. Delphina Sofía. Al chaparrito Gilberto. Y esto es la razón. Mopal. Con la cerveza. Solo tomo. Siempre haciendo. Veinte. Sacantela. Trascala. Que le voy a hacer favor. Para mi gente. Trascala. Vaya. Que baila como se debe 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 Que baila como se debe